Hola a todas y a todos, estamos aquí en el Palacio de Gobierno del Estado. Estoy aquí con Luis Alejandro, él tiene 10 años, él va en quinto de primaria, pero lo fuimos a buscar porque quiero que les platique lo bueno que ha hecho Paraguay Calientes y que ha concursado hasta Paraguay, se fue a Paraguay a concursar por unos proyectos que tiene de ciencia y bueno pues la verdad es que le digo que es bien importante que nos explique de forma muy coloquial, de forma muy así en buena onda, que nos platique Luis de lo que me estabas diciendo, qué te motivó para hacer esta presentación de este proyecto, de lo que pasa emocionalmente en la pandemia, qué pasó con el COVID-19, con los estudiantes, qué pasó y quiero que me digas cómo te nació ese sentimiento de decir quiero presentar este tema. Bueno, yo la idea surgió porque a comienzos de pandemia yo me sentía muy solo, porque era muy, siempre veía a mis primos, a mis amigos y al inicio de la pandemia pues dejé de verlos por bastante tiempo, entonces cuando me llegó la invitación pensé en eso y pues elegí ese tema. Pues más que todo quería como saber o detectar si los niños tenían ansiedad o si no. Y tú te empezaste a sentir así como solo, con muchas ansias de que decías, híjole, no he visto a mis primos que jugaba con ellos fútbol o jugábamos, pues que estábamos en familia y de repente ya dijiste, pues ya no existe eso. Pues después de un tiempo ya empecé a ir con mis primos y ya me dejé de sentir solo, o sea, y bueno, las escuelas ya volvieron a empezar, pero en mi línea. Oye, ¿y cuando te fuiste a Paraguay qué sentiste? Que te dijeron, te vas a Paraguay. Al principio estaba muy nervioso. ¿Cuál era tu proyecto? Ah, bueno, del impacto emocional en los niños por la pandemia. ¿Y qué les explicaste? Pues que los niños presentan más ansiedad que las niñas. A veces los de primero a segundo de primaria no manifiestan la ansiedad o la manifiestan diferente. ¿Y luego los más grandes cómo la manifiestan? La manifiestan más ansiedad fisiológica que total. ¿Me lo manifiestan? Pues me felicitaron mucho, me tomaron muchas fotos. ¿Y cuando seas grande qué quieres ser? No sé, yo creo que científico. ¿Científico? Porque estás viendo esta parte de las emociones, que a lo mejor muchos niños no se dan cuenta. Y que tú sí lograste darte cuenta, ¿no? De cómo era el sentimiento de cada niño a cada edad. Este, y que presentaste el programa. ¿Y sabes que a nosotros nos sirven estas emociones que tú nos estás transmitiendo con tu proyecto? Nos sirven mucho porque los niños que están más chiquitos, a lo mejor nosotros a veces no, pues no vemos lo que está pasando. Y ahorita, como tú me explicas, los niños más chiquitos tenían un sentimiento, yo ya que estaba más grande, pues tenía otro sentimiento. Y pues aquí nosotros podemos hacer muchos programas, muchos programas. ¿Qué te gustaría que hiciera el gobierno? Yo, por ejemplo, que puedo decirle a una maestra, a un director, ¿qué te gustaría que yo les dijera? ¿Cómo cuidar a los niños? ¿Con qué te gustaría, en qué forma cuidarlos? Que no se sientan solos, como que se junten con sus amigos, con su familia. Que haya deporte, cultura, que haya música. ¿Y qué más decía tu proyecto del tema del COVID, del impacto emocional? ¿Qué más decía? Pues, por ejemplo, que los niños también, si estaban ansiosos, se ponían hiperactivos o ansiedad, etcétera, etcétera. Bueno, los resultados vieron que los niños eran más hiperactivos y se estresaban más que las niñas. Ah, los niños se estresaban más que las niñas. Sí. Y, pues, hipersensibilidad era que en primer grado y en segundo eran más hipersensibles porque no manifestaban tanto la ansiedad. Pues, yo te quiero agradecer mucho, Luis, que nos hayas dado la oportunidad y te felicito muchísimo. A mí me interesaba mucho saber tu proyecto porque lo vamos a traer aquí al gobierno del estado también para saber ese análisis que hiciste y esos objetivos que le planteaste también ahí en Paraguay y que nos digan, pues, cómo vamos a hacer ahora la dinámica después de una pandemia, después de que pasó esta situación y que también sepan las niñas y los niños, pues, que no siempre sucede, ¿verdad? La pandemia no es siempre. Que a lo mejor pasamos por esta etapa de pandemia, pero que siempre tenemos que superar, superar todas las emociones. Sí. Sí, ¿y algún mensaje que quieras dar final? Pues, con sus amigos, con su familia, que se animen a participar en concursos. Que, como dices, ¿no? Que concursen, que de todas maneras siempre vamos a ganar más conocimiento en la etapa que estén, ¿verdad? Los años que tengan. ¿Tú tienes 10 años? Sí. Y, pues, mira, te fuiste a Paraguay. Y, aparte, me sirve mucho este estudio que hiciste con estas preguntas para saber la emoción de las niñas y los niños de Aguascalientes. Y créeme que lo voy a aplicar en los programas, lo voy a aplicar en el Instituto de Educación. Se los vamos a llevar a los maestros para que conozcan este proyecto que tú hiciste y que presentaste y que ganó un premio para que escuchemos esas voces de los niños que a veces no escuchamos, que a veces necesitamos, ¿no? Ese es el objetivo. Sí. Pues, muchas gracias, Luis, por la oportunidad que nos das y te felicito muchísimo. Pones muy en alto Aguascalientes y que los niños de Aguascalientes sepan que no hay fronteras, ¿verdad? Que no hay límites, que te tuviste que subir a un avión y viajar para explicar lo que tú hiciste, ¿verdad? Sí. Pues, muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos. Y, bueno, pues, esto que nos explica Luis lo vamos a llevar a cabo en las acciones de nuestro gobierno, de gobierno del Estado y te felicitamos todos, Aguascalientes, por tener la oportunidad de que nos expliques lo que sienten las niñas y los niños de Aguascalientes en el tema de la pandemia y las acciones que tenemos que implementar nosotros como gobierno del Estado. Muchas gracias, Luis.